Jesús, alabándose a tu santo nombre, Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, y alma de amor, Dios. Hay poder en ti, Señor Jesucristo, hay prodigios en ti, Dios, milagro, Dios. Oh Dios de los cielos, la gloria, aleluya. Oh poderoso Espíritu Santo, hay poder en el Cristo de la gloria, hay poder en el Cristo de la gloria, oh santo amado, oh rey de la gloria, aleluya. Y alma te adora Dios del cielo y de la tierra, hay prodigios en ti, Dios, de la gloria, por el doctor de doctores, el sanador que sana a la vasalla, bendito sea Dios. Hay poder en ti, Jesucristo amado, tu gloria es grande, su poder es grande, por siempre, por todos siglos, aleluya, santo es Dios, aleluya. El doctor está aquí, aleluya, el médico de médicos está aquí, aleluya. El que sana, aleluya, las enfermedades, aleluya. Oh santo amado, oh glorioso Jesús, oh maravilloso, tu gloria es grande, Dios mío. Tu te glorificas, oh amado de la gloria, oh santo Dios, mi alma te adora, maestro de la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu santo nombre, Dios, gloria a tu santo nombre, Dios, gloria a tu santo nombre. Espíritu santo, Espíritu de Dios, Espíritu santo de Dios, maravilloso Jesús, maravilloso Espíritu santo de Dios. Tú eres real, tú eres real, tú eres real, tú eres real y poderoso maestro de la gloria. Tú eres real, Señor Jesucristo amado, oh santo, aleluya y sanidad del Señor. Caesanidades, Señor de la gloria, Padre, oh mi alma te adora, Dios, mi alma te alaba, Jesús. Oh tu gloria, Dios mío, estaré en este lugar. Bendito sea el Dios de gloria, bendito sea el Dios de los cielos, aleluya. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Oh bendito sea el creador, aleluya. Bendito sea su santo nombre, hay poder, Señor, hay poder, Señor, hay poder, Señor, hay poder, Dios de gloria. Hay poder, 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 Cristo de la gloria. Hay poder, Jesús, ahora avanza por la batalla, oh santo Dios, santo el que vive por siempre, aleluya. Hay poder, Cristo Jesús, santo, tu nombre es grande, tu poder es grande, Jesús. All La gloria de Dios, el poder de Dios está aquí, santo Dios, aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a su Santo Nombre 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 Okey Sara con poder El Señor oh bendito es el creador oh santo mi alma te adora mi alma te alaba Jesús de Nazaret oh poderoso de Israel oh poderoso hay por él Señor no hay nada imposible en ti Dios de gloria aunque es imposible para el hombre para ti todo es posible Señor amado oh santo Dios de los cielos, aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios, gloria al santo gloria al santo, gloria al santo gloria al santo de Israel gloria al santo de Israel santo eres, santo eres santo Dios oh poderoso Jesús oh poderoso Jesús gracias a Dios por la sanidad 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 Gracias a Dios Gracias a Dios Toca el Cristo de Dios Toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo de Dios con poder Toca el Espíritu Santo con poder Toca el Espíritu Santo con poder Toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo de Dios Quema el Espíritu Santo Quema con poder y gloria Quema, quema, quema Quema con poder Quema el Espíritu Santo con poder y gloria que es a mi Dios hay poder, hay poder hay poder en Cristo oh santo 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 hay sanidades se mueve la mano de Dios 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 con poder con poder con poder con poder con poder aleluya 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 maravilloso Dios maravilloso Señor su Cristo su Cristo le pone su Cristo hay poder y se me lo diga Señor de la gloria gloria tu sangre gloria gloria tu sangre sin un nombre Dios tu eres real Jesús toca con poder toca con poder Señor aleluya hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder en él hay poder si maestro si maestro si maestro si señor hay juicio de ti señor hay poder de ti, tu gloria y Señor, tu gloria y Señor, tu poder está aquí, Maestro, tu poder está aquí, Señor amado, gloria al que vive, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, alguien más, gloria al Señor, que tiene fe, gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria a Dios, vamos a Dios, amén, porque Él es bueno y para siempre es misericordia, todo aquel que ha recibido ese milagro de gloria a Dios, amén, porque quien lo hace todo se llama Jesús de nacer, amén, nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios, pero el que hace es Dios, amén, Él es el poder, el creer y el hacer, amén, y ahí dice milagro de gloria a Dios, amén, y ahí dice, Dios le bendiga, Dios le guarde, y el tiempo para quien corresponde. Aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, hermanos, que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, amén, gloria al Señor, hermanos, gloria a Dios, le damos la gloria, aleluya, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, por esta preciosa noche, gloria a Dios, de milagro, de palabra, gloria a Jesús, lo gozamos, gloria a Dios, aleluya, y lo seguimos gozando, gloria a Dios, que hoy la gloria a Dios y la honra a Dios, porque Dios es bueno, amén, gloria al Señor, bendito sea Dios, hermanos, mañana, gloria al Señor, tenemos gloria a Dios expulso a las 11 de la mañana, gloria al Señor, ahora sí que, aleluya, si usted gusta seguirnos acompañando, gloria al Señor, bendito Dios y el Señor, más venido, a las 11 de la mañana, gloria al Señor, los amamos en el nombre de Jesús, y sigámoslo, gloria, gozando, en la presencia de Dios, vamos a orar, gloria al Señor, aleluya, para ser despedido, gloria al Señor, aleluya, vamos a tener nuestros rostros al Señor, maldísimo Dios y buen Padre celestial que estás en gloria, te damos gracias Señor Jesús, por tu presencia Señor amado, por los milagros que tú has hecho en esta noche Señor, y lo que usted seguirá haciendo cada día, gracias Padre amado por tu sierva, gracias por tu palabra poderosa, que tú nos trajiste en esta noche Señor, Padre amado, gracias por este pueblo Señor, gracias por cada pastor Señor, que tú trajiste este lugar Señor, bendice a cada uno Señor, llévalos con bien Señor a nuestros hogares, como tú los trajiste Señor, llévalos con bien, guárdanos de todos los peligros Dios del cielo, te lo pedimos en esta noche, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén, que la paz del Señor vaya con cada uno de vosotros.